Esta es Marta, amante de la numerología. Su energía es su pasión por el 50. Un número lleno de buenos recuerdos. Bueno, no siempre. Eso sí, ahora sabe que el consumo de 50 horas de luz le sale gratis. Esta es la energía de Marta. ¿Cuál es la tuya? Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Ahora, con la tarifa Tempo Happy, Endesa selecciona tus 50 horas de mayor consumo de luz al mes para que esa energía te salga gratis para siempre. Contrata ya. Gracias.